En 1858 los únicos que sabían de las venturas y desventuras de Lourdes eran los 4.000 habitantes de esta localidad cita a los pies de los Pirineos, hasta que ocurrió el milagro. Hoy siglo y medio después el Lourdes cuenta con 17.000 habitantes y cada año es visitada por 5 millones de turistas. En Francia solo París recibe más visitantes. La mayor parte de ellos son devotos y creyentes que peregrinan hasta allí llamados por la tradición milagrosa del agua del lugar. Muchos de ellos están aquejados de enfermedades más o menos graves. Más de 6.700 aseguran haber sanado y en 67 de estos casos una comisión médica integrada por especialistas ha dictaminado que las curaciones son inexplicables. Esta aventura tiene una protagonista. Se llamaba Bernadette Subiru, arrastrada por una vida plagada de dificultades. La pobreza de su familia le hizo crecer entre enfermedades. Eso no cambiaría hasta su muerte que le sobrevino a la temprana edad de 35 años. Lo que sí cambió fue su sino, pues el 11 de febrero de 1858 a la edad de 14 años, cuando recogía leña junto a una hermana y una amiga, observó en el interior de una gruta que se abría junto a un arroyo la imagen de una joven y hermosa mujer resplandeciente. A cabo de unos días volvió al lugar y de nuevo la señora apareció. Se le presentó como la Virgen. En aquellos primeros episodios de los acontecimientos de Lourdes, el escepticismo de sus vecinos fue la norma generalizada. Todo empezó a cambiar cuando muchos de ellos acompañaron a la gruta a la joven que caía en éxtasis de rodillas mientras hablaba con alguien que sólo ella observaba. En una de aquellas apariciones, la Virgen supuestamente le dijo que el agua que hay de allí brotaba curaría a la gente. A cambio, sólo pedía que se construyera en aquel paraje una ermita en su honor. Cuatro años después, las autoridades eclesiásticas aprobaron las apariciones. En 1866, la Basílica de Lourdes fue inaugurada. Hubo que esperar unos cuantos años para que comenzaran a fluir de votos al lugar. Pero a raíz del año 1875, cuando comienzan a circular rumores sobre las extraordinarias propiedades del agua, Lourdes comienza a convertirse en una meca de peregrinos. En 1883, con objeto de seguir y comprobar todas las curaciones que se producen allí, se crea la llamada Oficina Médica de Lourdes, formada por una veintena de especialistas en diversas áreas. Sus miembros analizan toda la información sobre los presuntos milagros. Si 15 de ellos consideran que existen indicios para pensar en la inexplicabilidad de las curaciones, el informe del caso en cuestión se eleva a un comité médico internacional que se reúne en París dos veces al año. Si sus miembros, por unanimidad, entienden que la curación no se puede justificar desde la razón, la traspasan a la autoridad eclesiástica. Así, en de las 6.700 curaciones inexplicables, 67, nada menos que 67, han sido consideradas milagrosas. Los requisitos para que una curación sea aprobada son muy exigentes. Para ello tendrá que ser instantánea y la enfermedad debe ser grave o mortal. Tiene que certificarse médicamente que el paciente no puede haber sentido previamente signos de mejoría. También debe demostrarse documentalmente que el tratamiento al que el enfermo se había sometido previamente había fracasado. Y por supuesto, la comisión sigue desde la curación la evolución del enfermo, teniendo que comprobarse que dicha sanación es permanente y total. El último en superar todos estos severos controles es un tornero de 58 años llamado Jacques Salon. Llevaba 16 años en una silla de ruedas. Tras viajar a Lourdes por segunda vez, sanó, recuperando toda su movilidad. Los investigadores médicos no encontraron explicación al hecho. Eso sí, tanto en este como en el resto de los 66 supuestos milagros, los expertos más críticos consideran que probablemente en los enfermos sanados el origen de la enfermedad hay que buscarlo en causas psicosomáticas. Por tanto, si es así, sería el propio enfermo el que con la fuerza de su fe provocaría la curación. Y mientras se sigue discutiendo sobre si las curaciones de Lourdes son milagrosas o no, el cuerpo de Bernadette Subiru, 123 años después de su muerte, sigue sin mostrar signos de descomposición. Su cadáver incorrupto es objeto de veneración desde que fue descubierto en tal estado 10 años después de ser enterrada. Aquello acabó por relevarla a los altares en 1933. Ya nadie puede frenar hoy la veneración hacia la Virgen de Lourdes. No obstante, hoy, hoy mismo, nada menos que 15.000 personas se han acercado hasta allí armadas de esperanza y fe. Esperando un milagro que, desgraciadamente, solo protagonizan unos pocos elegidos. ¡Suscríbete al canal!